Hola de nuevo Por fin pedí A una tienda que hay en Madrid Las gomas originales Bueno, como han estrenado una web Que es solo de Rainbow Loom Entonces es más fácil Para, digamos, todos los fans Pues me he animado y he pedido Y aparte porque trajeron por fin las El Monster Tail Y las gomas de color carne O sea, de color piel Entonces He hecho el pedido ayer Sobre las 3 y media, 4 de la tarde Y hoy a las 10 Ya llegó el repartidor Dándome el paquete Y cuando no he pagado Los gastos de envío de 24 horas Con lo cual He pagado los más baratos Y aún así ha llegado en menos de 24 horas Con lo cual La empresa con la que los La empresa con la que trabaja Esta tienda aquí de la Vamos, que se llama, como se llama Envialia Muy, muy bien Porque ha llegado Súper rápido Desde Madrid Y entonces Me ha llegado así El mítico Sobre de plástico Y vamos a ver Lo que trazo Perdonad mi voz Que estoy súper enferma Pero como esto me hace tantísima ilusión Quería Hacerlo ahí En Vídeo, primera impresión De verdad Ay Dios Ay Dios A ver A ver Abrimos Y tenemos Uuuu Cuántas cosas Vale ya Es que estoy muy enferma En serio No lo tengáis en cuenta Bien Tenemos El Monster Tile Si Tengo que dejaras drogar Oh Mira, mira, mira Un regalito Que chuli Es una estrella Me encantan las estrellas Bueno Un regalito Lo cual O sea A veces muchísimo Porque es un detallazo Que ayer fue Un Yo creo que es ayer No ayer no Entre Antes de ayer Y ayer Todo el mundo estaba loquísimo Porque llegaron las gomas nuevas Todo el mundo quería comprar La web no iba Yo creo que la pobre señora De la tienda La volvimos loquísima Pero bueno Al final La web salió Y Está muy chula Vamos a ver Por fin El ganchillo metálico ¿Por qué quería el ganchillo metálico Con muchas ganas? Perdón Porque aunque tenga La imitación Al tener A ver que lo saco Yo os lo enseño El problema Que los de plástico Cuando los usas mucho Y haces proyectos De muchísimas gomas A la vez De tres Bueno A ver No lo sé Creo que no lo he explicado aún No he hecho ninguno Pero cuando haces figuritas Sueles usarlas De dos en dos Para que sean más gorditas ¿No? Perdón Entonces ¿Qué pasa? Se acaba de estar todo el rato Tejiendo gomas De tres en tres De dos en dos De sabe Dios cuántas Pues se acaba Fastidiando el gancho No sé si se ve Pero tiene aquí una muesca Ya blanca De que Esto es nada Aparte Y esto no solo pasa Con los De imitación También con el Con el original También Que ya lo tengo visto En otra gente En Instagram Y tal Entonces En marzo En marzo La marca original Que es esta Lo que pasa No son de colores Son del amarillo Pero con la punta metálica Ni en España O sea Yo por lo menos Aquí en Galicia Los he visto con el Klairs El kit El kit El kit de empezar Con el telar Lo que pasa es que Las gomas en el Klairs No las venden Venden otras de imitación O otras Como que veis A ver Cuesta esto Es alto Secreto Por fin Vale Veis que es original Que tiene el Holograma Este Mega fashion Infernal Esos que son originales Siempre Y Es muy fácil saber Cuáles son originales No porque Los originales Siempre tienen Por todos los lados Escritos Rainbow Loom Palabras Y cosas Si es metálico Se le ve que es más Fuertecito Y la punta es igual Que los de plástico O sea Que no os preocupéis Y tenemos El mini El mini Vamos a pronunciar El mini Rainbow Loom Que aparte Para proteger la punta Y lo guardas así Sirve para Hacer las gomas Las de cola de pez Normal Estas Jolín Que me complico la vida Para andar con todo el aparato Y toda la paracernaria Pues guay Pensé que el verde Iba a ser un verde más claro Que con este Me parecía Interna que era más claro Pero bueno Me gusta igual Porque el azul No me motivaba Y el rosa Sabéis que yo no soy de rosas Con lo cual Estoy muy contenta De tener Por fin Cosas originales Y aparte El metálico Porque me hacía falta Antes de que partiera el otro Vamos a ver ahora Las gomas No he pedido muchos colores Porque bueno No quería Ya me he dejado Bastante dinero Y hasta que vaya acabando Las gomas Que tengo Pues no quiero pedir más Entonces todo esto Es original ¿Veis? Original Rainbow Loom Entonces me he pedido Una Bolsa de De jellies Porque la verdad Los jellies que he encontrado De imitación Son horrendos Cuando digo horrendos Son horrendos Que no se han casi trabajado Cuesta muchísimo Encontrar Uno medio decente Y quería probar A ver como son Los de verdad Buah Es que Es que se nota Un montón la diferencia Mirad A ver Vengo a dibujar Unos de Por ejemplo Con estos Falsific Eh Limitación Que aparte Estos son bastante buenos Que conste Porque Los ves a transverso Y no tienen mucha Mucha impureza De cortes Pero Comparalo con los originales Que A ver En simple vista Pueden parecer muy similares Pero yo os digo Que estirándolo Es que se nota La diferencia Y se nota que Estos Eh Se trabajan mejor Porque No son No se pegan Entre ellos En cambio Estos Los que encuentras Por ahí En los bazares Y en las librerías Y tal Eh A ver Estos No se pegan Mucho Pero los hay Que son Que se pegan Muchísimo Entre ellos Y para hacer Muñecos Y tal Quedan amorfos Total O sea que Yo 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 Los usaría Para Para pulseras Y da gracia Porque es que No 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 tienen flexibilidad Cuando los unen Se quedan pegados Y no hay movilidad Y vienen Los cierres Originales De C Que a mi Personalmente Me gustan más Que los de la La S Que son un poco Engorronos Y ya veis Todos los colores Que vienen Ay Mirad que chulo Este El color Como se llama Color verde Mal este Ah Y veo que vienen Los colores El transparente Pero bueno Me había comprado Una bolsa De transparentes Porque Siempre vienen Muy bien Para según Que proyectos Y uso De pulseras Queda chulo Poner Transparentes Y estas son Transparentes De verdad Que yo no las encontré En En bazares He encontrado Como blancuzcas Pero Transparente De transparente De verdad No las había encontrado Con lo cual Estoy muy feliz Y también Todas las bolsas Vienen con Cierras en C Y luego Me cogí El color este Que lo llaman Borgoña Pero bueno Yo lo veo como Granate Marrón Granate Que pensé Que iba a ser Similar a estas Que tenía yo Pero veis Que esto es Más tirando A A marrón Pero bueno Me gusta Porque así Puedo hacer Animalitos así Medio partuzcos Sobre todo mamíferos Luego cogí Caramelo Estos tienen No sé por qué Tienen un 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 Pacaje Indiferente Pues eso Con el caramelo Que es que Marrones Nunca se encuentran En Inmitaciones Y entonces Dije aprovecho Tomarrones Y todo lo que No encuentro Imitación Y luego Me pedí Si dos Bolsas Si porque soy Una loca Porque lleva Muchísimos meses Esperándolo Dos bolsas De colores piel Que vienen O sea Todas estas Algunas Si son muy especiales Vienen con 300 Pero todas estas Son digamos De De 600 Siempre Con lo cual Bien Porque No son tan caras No Estas son todas Normales A precio normal Digamos Y vamos a abrirlo Porque las de piel De verdad Os lo digo muy en serio Que tenía muchas ganas Mis amigos Todos lo saben Que están dando el coñazo Siempre Y tenemos ¿Qué colores tenemos? Tenemos color De persona Caucásica Rosita Tenemos color De persona Esto que puede ser Indioamericano No sé cómo explicar Este color ¿Qué color es? Indioamericano Bueno Gente un poco Ya tirando Es como Más morena Pero tirando Yo creo que hacia el amarillo ¿No? Persona Rosita Es que el persona Rosita Hubiera preferido Que fuera un poco Más color Carne No tan rosita Pero bueno Se vale Tenemos He encontrado Una aquí Que es color Que es Bueno Este debe ser Mi color de piel Que es casi blanco Aquí está Casi blanco Casi blanco O son distintas No, no Casi blanco De persona Noruega Luego tenemos Color Más chocolate Y tenemos Más colores Cuatro colores de piel Tenemos Solo ¿Por qué no tenemos Color Asiático? Cuando el fundador Es un asiático ¿Qué que inventó? Este es un asiático No entiendo ¿O consideran Que esto es Color asiático? No Para mi No es color asiático Y creo que Solo vienen Cuatro colores De personas Cuatro colores De piel Que esto Nos permite Hacer Pues Personas De Digamos Cuatro Tonos De piel Estos son El rosita Es que es muy rosita Yo no sé Si esto es como Un color piel Es algo más rosa Que de color piel Pero bueno Entonces tenéis Estos para A lo mejor El rosa Lo tienen para hacer Como Cuando dibujabas De pequeño Y no tenías Con lo carne Pintaba rosa En plan Rollo caricatura Pero para mi Quitando el rosa Estos si que son Más bien Tonos de piel Así que Muy bien Porque ya podré Hacer Muñequitos Princesas Disney A tope Aparte Quiero hacer Me he hecho un Jake Ayer Y quiero hacerme Un fin Si Tengo un problema Con la ventana Y luego Para el final Pero no menos Es importante El Monster Tale Que es una cajita Así chiquitina Que es Este invento Atroz Infernal Y este Tiene El nuevo Formato De cajas Las nuevas cajas Vienen con una tapita En la zona De las gomas Para cuando Tú lo lleves Por ahí No se Te desbarran Que es lo que pasa Con la Con la normal Entonces Esta Viene En la nuevo Formato de cajas Viene Con el Monster Tale Porque es nuevo Y con El kit Normal del telar Pero Con El ganchillo Metálico Entonces Vamos a abrir El invento Atroz Que tiene Como siempre Estos Cierres Redondos De que Se pegan Bien Entonces Como se abre Esto No se Los abiertos No Bien Ya esta Abrimos Chanchanchanchan Viene Supongo que es el libro Estrucciones Si exactamente El libro Estrucciones Y como veis Tiene el super Logotipo Infernal Que eso significa Que es Original Y bueno Que os explica Hacer Un Cuatruple Cola de pez Creo Que es Si debe ser Bueno Se explica Una Un panfleto Enorme Ya ni miente En la cámara Bueno Un panfleto Enorme Aquí nos Enseña Si es lo mismo Bueno No se Y luego Como siempre Te viene Como un patrón De Como puedes Ir Haciendo Pulseras Y diréis ¿Esto es necesario? Pues no Depende O sea Yo como veis Hasta ahora Lo he estado haciendo Con el telar Normal Lo que pasa Que a veces Es tan aparatoso Tan grande Para hacer una Pulsera de las infinitas Que no 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 Y dije Bueno Me ha dado capricho Y este es el El ganchillo original Normal De plástico Que es el que viene Con el Monster Tail Y Y ya veis Que eso Como es esto De plástico Es muy Como le deis Mucha caña De Mover muchas Gomas Pues se acaba rompiendo Y esto no se porque Siempre me parece Un silbato En el original Que tiene así El agua Entonces En el Monster Tail Viene El ganchillo normal Con el El mini Loom Esto como se llame Evidentemente Viene el Monster Tail Que es esto Son 8 patillas Y esto Vale Principalmente Para hacer las Pulseras Infinitas Estas que empiezas A meter gomas Y hasta que apareces De meter gomas No se acaba Y luego también Para hacer los muñecos Cuando haces Princesas O muñequitas Con falda larga O muñecos Yo Cada uno Huso lo que quiera Pues esto También te Sirve para hacer faldas Porque ahora Haces así Como un tubo Continuo Y hace Las faldas Y como veis Tiene una esquina Con el rojo Que esto siempre Lo tienen los originales Para marcar Digamos Un lado Que tú sepas De que lado Estás Y nada Como es pequeñito Y es así Muy manejable Pues para hacer Las pulseras Es muy Muy Cómodo Y luego tenemos El invento Este nuevo De la tapita Que se quita del todo Y viene Perdón Una bolsa De ganchos en C Pero fijaros Que estos ganchos en C No se si solo vienen En esta caja No recuerdo Si los venden sueltos Son A ver si se ven Son más grandes Que los normales ¿Veis la diferencia? Aparte La parte esta De Del lomo De la C Es más anchita Y tiene escrito ¿Qué tiene escrito? Tiene escrito Loom Y la R De marca registrada Es decir Que estos Están pensados Para hacerlas Pues ya están Super gordas Y poderlas cerrar Bien Porque claro Este es el modelo Si te queda pequeño Entonces viene Una bolsita Con esto Supongo que vendrán 24 Eso es lo que suele venir En todos los sitios Y una Bolsa De 600 Normal De opacas No vienen Yeris No vienen nada especial Las cosas normales Entonces Claro Al tener la tapa Tú ya puedes Abrirlo aquí Sin problema Metes tus Gamas Para hacer pulseras Y le pones la tapa Y entonces ya está No se te va a ir A cuenca Y no viene nada más Voy a levantar el plástico Pero es que no No viene nada más Perdón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video